Este video contiene productos de María Clara y JP. ¡Oh no! ¡Se me olvidó despertar a María! ¡Maria! ¡Despierta! ¡Estás muy retrasada! ¿Retrasada para qué? Retrasada para ir a la escuela. ¡Oh no! ¡Oh no, papá! ¡Todavía tengo puesto el villano! ¡Maria! ¡Vamos rápido por tu uniforme! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Papá, olvídalo! ¡Ya estoy retrasada! ¡Este no! ¡Tampoco este! ¡Y este! ¡Este! ¡Papá, tengo mucha hambre! ¡Necesito comer alguna cosa primero! ¡Se me olvidó prepararte el desayuno, María! ¡Vamos rápido, rápido! ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Y yo?! ¡Oops! ¡Lo olvidé! ¡ ¡Papá, pronto! ¡Papá! 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 ¿Qué olor es ese? ¡Oh no! ¡Se me olvidó cepillarme los dientes! ¡Vamos! ¡Rápido, María! ¿Vas a perder el autobús? ¡Perdí mi autobús! María, para que no te vuelva a pasar, voy a preparar una lista de cosas que harás en la mañana. Me parece bien, papá. Mañana la empiezo. ¡Buenos días! ¡Arreglar la cama! ¡Todo listo! ¡Cepillarme los dientes! ¡Yay! Ahora vamos con el desayuno. ¡Colocarme en el uniforme! ¡Bien! ¡Tarea cumplida! Próxima tarea, estudiar y preparar el material. ¡Estudiar y preparar el material! ¡Estudiar y preparar el material! ¡Estudiar y preparar el desayuno! ¡Preparar el desayuno! Chao, hija, que tengas un buen día, ¿sí? Chao, papá Adiós, mi amor, te quiero, ¿sí? Feliz día, chao Adiós ¿Y ustedes también tienen dificultades para organizarse? Hagan una lista de tareas Me meto en la bañera y me doy un baño Estaré muy limpia y oliendo a burbujas Yo seré el chico más limpio de este mundo Siempre uso jabón, ¡sí! Y también champú, ¡eh! Me lavo el pelo Me lavo el pelo Me lavo el rostro Me lavo el rostro Me lavo el rostro Me meto en la bañera y me doy un baño Estaré muy limpia y oliendo a burbujas Yo seré el chico más limpio de este mundo Siempre uso jabón, ¡sí! Y también champú, ¡eh! Lavo brazos Tú, 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 tú A burbujas Yo seré el chico más limpio De este mundo Siempre uso jabón Y también champú Lavo rodillas Lavo rodillas Lavo rodillas Lavo rodillas Lavo pies Lavo pies Lavo pies Lavo pies Lavo mis pies Estamos limpios Tu-tu-ru-tu-ru Estamos limpios Tu-tu-ru-tu-ru Estamos limpios Tu-tu-ru-tu-ru Estamos limpios